Sí, exactamente. Estamos haciendo esta charla que la llamamos Economía Macrista para tratar de explicar cuáles son las políticas económicas y sus consecuencias que se vienen aplicando desde la asunción de Mauricio Macri y haciendo un contrapunto con el modelo económico anterior para ver cuáles son las diferencias. La idea es que estamos recorriendo el país, tanto en distintos lugares de las provincias como en las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Acabamos de estar la semana pasada, por ejemplo, entre Leu y Puerto Madryn en Chubut y ahora estamos acá, el sábado vamos a estar en Saladillo, el viernes en La Rioja tratando de discutir con la gente lo que está pasando en términos económicos. Hoy decías y leíamos un poco en la presentación que, bueno, saber cómo afectan al día a día a la gente estas políticas. Bueno, en principio a partir de las políticas económicas de Mauricio Macri hubo un fuerte salto inflacionario con lo cual ya empezó a erosionarse el poder de compra tanto del salario como de las jubilaciones y de los ingresos de los individuos. Este salto inflacionario fue consecuencia de las mismas políticas económicas de Mauricio Macri para nombrar cuatro políticas que implicaron un salto inflacionario. Una, la devaluación del 50% de la moneda nacional que siempre se traduce a precio. La otra, la quita de las retenciones a los productos primarios, con lo cual hoy para los que producen alimento en la Argentina es mucho más rentable exportar los bienes que venderlos al mercado interno, con lo cual desabastecen el mercado interno y eso genera que al ver menos oferta en el mercado interno empiecen a subir los precios. Digo, por ejemplo, con lo que está pasando con la carne. Los frigoríficos prefieren vender la carne en Europa que venderlo en el mercado interno. La otra medida tiene que ver con los tarifazos. Los tarifazos son una medida inflacionaria en un doble sentido. Uno, porque tenemos que pagar todos mucho más caro los servicios públicos, pero también porque aumentan los costos tanto de los comerciantes como de los pequeños y medianos empresarios. El comerciante y la pyme lo que hacen es trasladar ese aumento de los costos a los precios de los productos que pagamos los argentinos. Y la cuarta última medida, que es inflacionaria, tiene que ver con la desregulación de los precios. Es decir, el Estado macrista decidió no controlar más los precios, más allá que mantiene algo de precios cuidados, pero con una suba de precios importante. Imagínense que el secretario de Comercio, Mauricio Macri, es Brown, que es de la familia de dueños La Anónima, que es uno de los supermercados más grandes del país. Por eso lo que está pasando, una de las medidas que tomó Brown fue echar a todos los inspectores que controlaban los precios en los supermercados, con lo cual una definición de Mauricio Macri es no controlar los precios en la Argentina. Esas cuatro medidas implican que hoy están pegando un salto inflacionario. En el segundo semestre puede haber una desaceleración, como están prometiendo, pero esa desaceleración se va a dar por caída del consumo y aumento del desempleo, no por las políticas económicas de Macri. Y lo que va a pasar al final de año es que la inflación va a ser alrededor del 40% y los aumentos salariales van a rondar el 30% en promedio, con lo cual el macrismo lo que va a generar es una caída a 10 puntos el salario real y eso disminuye el poder de compra y eso es lo que está notando el comerciante y el pequeño empresario cuando se le cae la venta todos los meses. ¿Y qué puede hacer el consumidor y el ciudadano común frente a esto? ¿Cómo se defiende? Bueno, a ver, la realidad es que en este contexto hay poca posibilidad de defensa porque la realidad es que el gobierno de Mauricio Macri ha determinado que, lo dijo Bruyayle, el ministro de Agroindustria de Macri, dijo los argentinos se habían acostumbrado a comer barato. O sea, lo dijo él mismo, con lo cual ellos tienen una concepción de que los alimentos en la Argentina eran baratos y por eso empezaron a generar un aumento de la comida. En este contexto donde el gobierno nacional es el que no te cuida y que tiene la concepción de que estábamos acostumbrados a comer barato es muy poco lo que puede hacer el consumidor más allá de empezar a generar protestas y movimientos de consumidores en contra de las políticas económicas que ya está aplicando el gobierno de Macri. ¡Gracias!